¡Suscríbete! 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 Ayúdanos a contar, vamos a acoglar, dice ¡Uno, dos! Dos para abajo, dos para arriba y en un anadito, malito con malito, sagrado con besito ¡Un, dos, tres, dos para abajo! ¡Un, dos, tres, dos para arriba! ¡Un, dos, tres, malito con malito! Un, dos, tres, dan un besito Estos pasos y desvuelas de mi gran amor Pero te quiero traer, te quiero traer, te quiero traer, te quiero traer, te quiero traer Te quiero traer, 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 te quiero tra Y le digo a mi esposa, que se llama María Torre de Río Cervantes Que a las próximas que vamos aquí, todos presentes Primeramente yo, en dos años y medio Aquí todos, quiero todos ustedes Por mi familia Mi misero enamorado, pero de eso nada lo tengo Todos los calles en el negro, negro pero más suerte Y cuando me salga un gallo, no me dejan con el muerte ¡Ella! ¡Soy bien el libro de la chancla! ¡Ay cuando continuó! ¡Por Dios que morra el chumelito! ¡Ay mamá por Dios! ¡A ver un grisote! ¡Suéltame! ¡Ay mamá por Dios! Cuando la sola prometo, que siga la tambor En el peligro, en el peligro En el peligro, en el peligro Y con la que vean como un peligro ¡Adiós! ¡Adiós! Un momentito más y regresamos nuevamente con nosotros ¡Adiós! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La piedad viajaba al rumbo de la Guacaná, que vieron cuatro pasadas, gozada y nueva Italia. Muy bien, un abrazo. Ahora todo el mundo vamos a cantar esta noche Caminos de Michoacán a la Cuentas de Imbresia. Vamos a verlo acá. Vamos a seguirle todo. Vamos cantando, dice. Y con los que van cantando. Si saben en dónde están, ¿por qué me están dejando? Sigan lequeando el caballo. ¿Por qué me están dejando? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto repito! ¡Es la emoción de Michoacán! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y con la cárcel para mí, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Pascua vivir en esta latenta, Pienario de Rosario, A ver si logro encontrarse, Para... Gracias.